Con el inicio de la temporada de lluvias en la región, se incrementa la posible llegada de huracanes y ciclones a las costas del estado. Por tal motivo, Canal 6 salió a las calles a preguntar a la población, ¿sabe usted qué hacer en caso de un ciclón? Y estas son las respuestas de la gente en el sondeo de hoy. Ahora que ha comenzado la temporada de lluvias, ¿sabe usted qué hacer en caso de que se presente un ciclón? Pues no tengo la suficiente información, pero pues buscar los techos, las casas con resistencia, como son de material, si así. Pues la verdad, digo yo que sería salirse de la casa y si tiene hijos chiquitos pedir auxilio a las autoridades. Yo digo que es lo más probable. Lo primero que uno debe hacer es arreglar su documentación en su casa, ver todo, guardar en una bolsa negra sus expedientes para que no se los lleve esa acción y estar pendiente de lo que venga y ponerse en un lugar protegido, como existen aquí en Tecpan los lugares, ¿cómo se le llama aquí? Refugios, refugios, pues ahorita ¿cómo está? Estamos en tiempos de lluvia y hay muchos ciclones ahorita. Pues sí, ahora sí que simplemente estar alerta, ¿no? O sea, tener todas las prevenciones necesarias. Sí, pues prevenir y aguardar todos los papeles, los más importantes, voltear los botes para que no les entre agua, por el dengue. Como de qué, pues no sé, qué cosa hacer, pues andar avisando a la gente, ¿no? Que se prevengan, pues porque ya ves las casas, no, está muy buena, mi casa pues se moja, no está muy buena, que digamos, porque tiene cartón y no le he podido arreglar. Por supuesto, hay que tener a la mano un botiquín, una lámpara de mano y pues no salir de su casa. Pues buscar algún refugio, pienso yo, buscar algún refugio o un albergue, de verdad. O sea, también, no sé, dicen que también, como no echar basura a las corrientes, a las aguas, que no se tapen los drenajes, algo así también. Yo pienso, pues no sé, muchas cosas, o sea, la verdad. Pues prevenir en las partes, hay, este, ¿cómo se le nombran? Estos centros de acopio, de donde uno se tiene que ir a resguardar, ¿no? Y, este, las partes altas, pues también, que se concentre la gente para evitar problemas. Pues prevenirse, pues, y, ¿qué más, pues, puedo decir? ¿Cómo se previene usted? Pues nosotros, no, pues, de un ciclo no salimos de la casa, pues, no salimos y, no, pues, no, este, cuidarse, pues, también. Las respuestas reflejan la información que posee la población en cuanto a las acciones que debe realizar. En caso de que se presente un fenómeno natural de ese tipo. ¿Y usted, qué opina? Para Canal 6, Rodolfo Valadez.